Que mi corazón sea amor, sea un corazón conforme al tuyo Que te agrade y que te sirva con amor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte, un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte, un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Limpio como el cristal, tan dulce como la miel Tu corazón sea amor, sea un corazón como el tuyo, Señor Desde la Boca Costa, Zorolá, Comunidad Dulce Corazón de María Zama Baja Arroquia el sagrado corazón de Jesús La 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 Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para ti creer, un corazón para ser libre, dame un nuevo corazón Señor. Sí dame un nuevo corazón Señor, un corazón para verte, un corazón para ser libre, dame un nuevo corazón. Libio como el cristal, tan dulce como la piel, un corazón desea, como el tuyo Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y esta es la tropa son, musica, con un regalcio musical. Música Música Música